¿Quién está el centro de estudio? Ay, cabrón. Yo soy un operador, me la paso cachimbeando. Mi patrón ya me cachó, me traía el paso marcando. Cuando llego a la oficina, mi patrón está enojado. Que porque llegaste tarde con el viaje que te mandé, te la pasas cachimbeando. O haciendo no sé qué, que se te acabó el diésel. Regresate para el taller, no te pongas tu broncudo porque te puedo correr. Ya no aguanto a mi patrón, se la pasas siempre chingando. Que mira que si ya llegaste, ya te están esperando, ya te tienen otro viaje para que te vengas para acá. No me dejas descansar, ya no traigo yo dinero, ni siquiera para tragarle. He mandado yo pedir, apagó su celular, que viejo tan sinvergüenza, mejor lo voy a robar. Cuando acabe de viajar, me mandan al instructor para que me revise el diésel y me baje información. Y me revise los tickets de lo que gastó el camión. Que patrón tan sinvergüenza, mejor le dejo el camión por culero.